Tras la implementación de este nuevo toque de queda, de este nuevo estado de emergencia, nuestra compañera Yanala Pimentel también salió a las calles a preguntar, a buscar más reacciones entre la gente. ¿Qué opina la ciudadanía? Vean. El Distrito Nacional es una de las demarcaciones en las que el toque de queda iniciará a las 7 de la noche y se extenderá hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Esta no sería la mejor estrategia para residentes en sectores de la capital, que entienden que la reducción de los casos infectados por COVID-19 dependen en gran medida del comportamiento de la gente. Si lo dejan así la gente anda andando y por eso es que se contagian más. Porque hay mucha gente en la calle que no coge cabeza y está bebiendo los colmadores y amanece bebiendo y jodiendo. Y es que para algunos lo más difícil es lograr el control de los ciudadanos que no respetan las medidas de distanciamiento físico y el uso de mascarillas en lugares públicos. Yo soy de un municipio que dice Nizao y de Río Nizao. Eso ayer estaba en una Semana Santa, la multitud de gente así. Los negocios full de bebida. Bueno, eso está en la conciencia de cada ciudadano. Porque si cada ciudadano tomamos conciencia de lo que está pasando, la cosa se le diría mejor. Y por eso es que está pasando esto. Piden a las autoridades no ser permisivas con aquellos que violentan las medidas. A mi entender, el toque de queda aquí no está resolviendo nada porque las autoridades se dejan chantajear de los bebedores de alcohol. Lamentablemente. Ese toque de queda debía de ser 24 horas. Yo vivo del día a día de la calle. Pero pienso en el país que se va a ir a pique si siguen con esa bebedera en la calle. El nuevo estado de emergencia se extenderá por 45 días, en tanto que el toque de queda en una primera fase será por alrededor de tres semanas. Yanela Pimentel, CDN.